Hemos visto reportes de costarricenses que solicitan la reposición de su cédula de identidad no una ni dos, sino hasta tres o más veces. Pues ahora cobrar por la reposición de este documento podría ser una realidad, luego de que los diputados consultaron al Tribunal Supremo de Elecciones sobre un proyecto de ley que justamente autorizaría que se haga esta solicitud de pago. La aprobación de la iniciativa permitiría que el Tribunal haga el cobro a partir de la segunda solicitud de reposición, o sea la tercera cédula, en el mismo año calendario. En cuanto al costo, el órgano electoral se encargaría de determinar cada año basado en los factores de producción que intervienen en el proceso para la emisión de las cédulas.